Paul Botello nació en 1961 en Los Angeles y Lincoln Heights. Cuando tenía ocho años, le ayudaba a su hermano mayor, David Botello, a pintar murales. En 1985, él se graduó de Cal State Los Angeles con Diciendo en Letras y las Bellas Artes, y con un máster en las Bellas Artes en 1995. Desde entonces, él ha pintado muchos murales y ha enseñado en las Universidades Pitzer y Pomona en 1997. Muchos de sus murales tienen el tema de familia y unidad. Por ejemplo, en la pared que habla, canta y grita, la pintura muestra muchas imágenes de una comunidad unificada. Botello pintó el mural en honor de Rubén Salazar, quien fue matado por la policía durante una marcha. En el mural, hay mucha gente en una fila todos juntos y ellos se están abrazando. En el centro de la pintura, usualmente, el punto de más importancia, hay una familia conectado. En un otro mural, la familia, la educación en Armanio, Bienvenidos, Botello con dos otros artistas, pintaron personas nadando en una cocina. La gente siempre está con una otra persona y representa el amor de la familia. Los dos murales concentran en la unidad de la comunidad y la familia. Siempre hay gente en un grupo en contacto. Otro tema popular de Botello es las posibilidades del futuro. Su mural, El templo viviendo, es sobre las opciones de los jóvenes. Los jóvenes pueden contribuir a la sociedad de una manera positiva o pueden destruir sus vidas con drogas y alcohol. Una mitad del mural tiene imágenes alegres, como la naturaleza, el sol y el bebé, pero el otro lado tiene imágenes oscuras, como fuego y muerte. En el futuro, habrá muchos progresos en la tecnología, como las medicinas y los viajes espaciales, pero por otro lado, habrá desventajas. Botello habla sobre estas desventajas en su mural Fuerzas Unidas. En este mural, hay imágenes de dos médicos del cerebro y un transbordador espacial. Pero, en la izquierda del mural, hay fábricas que están contaminando el aire, y los tubos están cerca de la naturaleza y es posible que ellos hagan daño a los animales. Botello no es completamente optimista sobre el futuro. El mural, la semilla de la virgen, dirigen a los problemas del medio ambiente también. El gigante azul en la izquierda del mural simboliza el futuro, y él es azul porque refleja los problemas de la contaminación. ¡Gracias por ver el video!